He venido a entregar unos libros, comprende, no quiero que me corten el pelo, me gusta como lo llevo, y que me arreglen las cejas hacia arriba o hacia abajo, las quiero como las tengo, y no veo ninguna ventaja funcional en una boca maravillosa. Me marcho y si alguien mueve un solo dedo para detenerme va a haber mucho pelo cortado y no será el mío.